Caraca, moleque, que pepeca malcriada Era la suerte en 16 y tocaba en una sentada Y hola gente, bienvenidos a un vídeo más Esta vez estamos aquí con un vídeo para mi canal Bueno, para el de Vegeta no va a ser, pero Estamos aquí en un jueguito que se llama Gleesh Buster Que vendría tratando sobre... Mimi, alejate de la computadora Uff, casi se cae Bueno Se trata de que somos este monigo de... De aquí, tenemos tiempo O sea, lo que tenemos, 6, 6, 6, se bajó, se bajó Ya lo sé, ya lo tengo A ver Somos este cojito, ¿no? Y tenemos que matar a estos otros Y a ver O sea, tenemos también granadas Que, bueno, que se llaman breakpoints Que aquí arriba, arriba, arriba Tengo cuatro, vale Y también Hostia, tú Ahora tengo 5 Por el... Ajá Ok Y pues tenemos que... No tiene historia como tal Sino que más que nada Tenemos que ir matando a estos monigotes Y ya A correr por el campo, ¿no? Alegra a Chimpung Ok Ahora voy a tirar una granada No mames Uff Le voy a reventar todo eso para el coin No me gustó cuando lo descubrí No me gustó Porque me impresionó mucho Hostia Bueno Fatal error Matamos al fatal error Eh, sí Esto tiene mucho Idioma Binario Jodí es Sí, don Vale There's more Eh, vale Tenemos que... Eso es todo, ¿no? Tal cual El juego es tal cual Tenemos que ir Matar a los muñequitos Esto Y ya está, tío Es como si estuviéramos en... Un programa Un programa, sí Y... Y tengamos que ir arreglando los errores Pero de una manera muy divertida Divertida El que dice también divertida También dice Aburrida que me hagas Vale Ok Tengo una sola vida No me la puedo jugar Y... Me la jugué más Me morí Primera vez que me muero, tío Y llegué hasta el nivel 5 Vamos a ver Retro No Y me resetea para acá Tú A ver Bueno Vamos a hacerlo Más ordenadamente Porque yo cuando empecé a jugarlo Para probarlo, ¿no? Eh... Fui muy a... A lo bestia, ¿no? Y vale Ok, no Eh... Más o menos Esta zona está limpia Me falta bajar por la zona derecha Y... Mejor Digo Hostia Headshot, nigga Uf, uf Estos saltan Estos son nuevos La verdad O sea... Nuevos Para... Porque yo no los conocía Oh, mira Los Greycon... Ah, no Se los acabo de recoger Pensé que me... Me quedó con los del anterior partido Pero eso sería algo muy... Ridículo, ¿no? Vendría siendo ridículo A ver Ok Muérete Supuestamente ya Habemos pasado El primer nivel Yo, la verdad Es que a este juego No le encuentro mucha lógica Ya que... Eh... Ya la puerta de salida Podemos decir Ya está desbloqueada Desde un principio Y entonces Es como... Entonces, ¿cuál es la idea? La de... La de... No, mata a todos Y podrás desbloquear La salida No, ni siquiera eso Así que vamos a quedarnos Vamos a irnos por aquí Que otra vez No debo... Oye, no Este es el primer nivel Pero son... A lo que parece ser Son randoms Sí, son randoms Bueno, mejor ¿Veis? No ha matado ni siquiera uno Se recibió todo Y... Ya la puerta no está lista Para salir WTF ¿Uah? Le dicen que era el espacio Que yo vendría siendo La de tirar a la granate Y... Mate Mate, mate Bueno, no mate a nadie Pero... Mira, ¿Veis? Holy shit Esa no me la esperaba Yo no sé que no iba a pasar nada Pero bueno Seguimos No Eh... Hostia Bueno Oh, oye El anterior Sí se murió con los pinces Que gilipollas Eh... Pearl Hall Spade Throw Hit Eh... No Ok El jueguito no tiene música de fondo Es bastante aburrido Jeje Sí, así que dije que Ha divertido Pero... En verdad Es muy aburrido Eh... Sigamos Eh... Vale Hay muchos momentos en que no sé qué coño hacer Pero bueno Tío, que... Me estoy volviendo mazoca, tú A ver Mazoca Vamos a... No, 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 no Ah, mira. No Tío Ojo No, pero Tío ¿Por qué rebotas, tú, gilipollas? Bueno, vamos a meternos al... Al portal Supongo que Más que nada La idea Sigue Hay veces en las que como que Me golpeo en algo pero no me quita vida O esto es lo que me estoy dando cuenta No, si me quita, si me quita vida Joder que si me quita A ver Tengo doble salto, eso ¿Me mató? ¿En serio? Bueno Vamos otra vez, si Digo a la gente bienvenida No tengo You don't have any breakpoints Ok, sigamos por aquí Ah, ya entiendo Ese es el glitch ¿No? Y encontrarlo, arreglarlo y listo Y chin-pum Y para tu casa Ah, mira, me dio un breakpoint Bastante bien Si, te podemos darle para abajo Y pues el muñequito me giró para abajo Lo más normal del mundo Y mira, aquí está el glitch Ah, si, son estos los glitch Vale Ahora te Me cago en dios Es que yo pienso que hay que darle algún botón Y pues el botón que me da más instrucción para darle Vendría siendo El De que lado Y la verdad es que Esto bien no aprendo, no aprendo La verdad, yo no aprendo nada A ver Ok, ok, pim, pam Pum, pim Y... Para tu casa Voy a dejarle A mi pingo Do you have any breakpoints Y... Y... Yay, more glitch Bastante feliz, ¿no? Que tu mundo se ha infestado por errores Ok Como yo A ver, he muerto Bueno, ok Tenemos una granada Breakpoint Y que nada Uy, está rimolo Una granada Que breakpoint Y que nada A ver ¿Qué me das tú? A mi vida, por favor Blocks Blocks, papu Oh, no, no Me dio una... Breakpoint Breakpoint Los breakpoint Son más que nada Para... Usarlos en plan... Como decirlo Eh... Vale, he muerto No me das nada Y no Yo que sé Como para... Eh... Abrir tu paso ¿No? Abrir tu paso Y... Si está bloqueado algo Pues yo no le gasto Si no importa Quere de la tu mismo A ver A que sigamos por aquí Pam, pim, pum , pim, pam, chim, pum Que me le das vida ¿Vale? No necesito bailar Nada No me da ni nada Ok Eh... Tengo miedo Tengo miedo De pasar por aquí Y que... Bueno Fácil Easy, ¿no? Y si le hemos coincido Aquí sí sigue el camino Aquí sí sigue el camino Vale Eh... Veamos por aquí Nada Bueno Eh... Parece que se nos están acabando Los caminos Y... Uh... Oh, mira Aquí está el glitch Vale Lo que no entiendo Lo que no entiendo Es que no entiendo muchas cosas Y no sé por qué dije No entiendo Si lo que quería decir Era que me recordaban Los muñe... Joder, bueno Me recordaban los muñequitos rojos Y más que nada Los estamos usando Que sea blanco Me recuerda Me recuerda Supermiteboy Y es un juego que le eché muchas horas Y bueno Ok Sigamos Uh... No llegué Pero... Que más nada, ¿no? Ok Sigamos por aquí Uh... Vale Muerto Breakpoint Tenemos siete breakpoints Uf... Y... Menos una vida Ok Eh... Cuidado Muerto ¿Qué me das? Nada Vale Tenemos siete breakpoints Total Eh... Lo que lo puedo usar Porque más que nada Es para... Destruir Destruir Ok Cuidado No saltes por ahí Vale Breakpoint You have fun A breakpoint Ok Gracias Muñequito Vamos a... ¿Veis? Esto es lo que me refiero Ponemos El monólogo Destruir todo Es más que nada Como una explosión De Minecraft Una explosión del creeper Y... Joder hermano En serio ¿Me vas a hacer gastar Tres breakpoints? Holy shit Bueno Puta Para eso Bueno Ey Shit Miga A ver Uno de ellos Me tiene que ver un breakpoint No Me dan vida Mal Cuando no necesito vida Ok Bastante bien A ver Me estoy cansan de hablar así Ok Tiramos Nada Uff Tenía miedo Por un segundo Tenía el humor De que Explotara Inmigo Aunque Por lo que veo Por lo que me ha pasado Que me ha explotado Una Muy cerca No me No me hace daño No me afecta La explosión De la Del breakpoint Vale Y Uff No Tío Tío A ver Ok Sigamos Muerto Fatality Oh el glitch Vale Vamos a dejarlo aquí Hemos pasado Ocho Nibiracos Y Y Y Ya Bueno Vamos a hacernos el último A ver si podemos Pasarnos nueve Bueno Ocho Pasaremos Ocho En total Bueno Muerto Madre mía Y Y Arrasando Arrasando Tío Y le caemos Y le caemos Pupa 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 Pumba Ok Esto Muerto Fatal Y para subir Tío Para subir Vale Vale Tenía Un Kage me había Cogado En Defense Yo cuando me acuesto Me imagino que soy El Super Mario Bros De la leche Matando desde arriba Sapa Bueno Es que es complicado Y además que tengo que usar Los dobles Uthash El Wath Y para estos juegos Es más complicado Yo prefiero usar La flecha ¿No? Para Shooters Pues sí Está bien Usar El Wath Y todo eso Pero Pero bueno Vale Tenemos siete Cuando encontremos El último Ah mira Ahí está Vamos a empezar A destruir Pumba O apenas Si los tocan Explotan ¿No? Vamos a tirar Los toros El chomoco Explosión Más caca Fueron Todas estas ¿No? Ah Y sí Oro Bueno Vamos a dejarlo aquí Que ya Mira Con tres viditas Bueno chavales Espero que les haya gustado El video Le dais like Y Hasta luego